16 de mayo, martes sexto de Pascua Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Creen en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 137 De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy, ya, al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vayan, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Gracias Jesús, bendito y alabado seas por siempre, en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hoy me entrego a ti, Señor, me abandono en ti, y me pongo en tus divinas, y venerables manos. Hágas en mí según tu palabra, Señor, Dios de amor, pan de vida. gracias Jesús, por todo lo que nos das a cada instante y momento. Hoy quiero recibirte espiritualmente. Ven a mi alma, ven a mi corazón, ven a nutrirme, Señor, de ti, ya que no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente. te pido, venga, Señor, y como si te estuviese recibiendo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo te recibo, Señor. quédate conmigo, amor mío, bendito, bendito seas, Jesús, te adoro, te glorifico, te doy gracias, eternamente. quédate conmigo, Señor, recréate en mi jardín, quédate conmigo, Señor, embellece mi jardín, este mi corazón, es tu sagrario. Quiero darte vida, calor, Señor, que no estés solo, Señor. Me tienes a mí, para darte mi consuelo, mi cariño, mi compañía. Aquí estamos, Señor, te amo, y gracias por venir a mí, por tu santa gracia. Amén.